La discriminación consiste en cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia por acción o munición que no sea objetiva, racional y proporcional y que basada en motivos tales como el origen étnico o nacional, el sexo, la preferencia sexual, la edad, la discapacidad, la condición social, económica, de salud o jurídica, la apariencia física, el género, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, la religión, las opiniones, la identidad o filiación política, el estado civil o cualquier otra condición, obstaculiza, restringe, impida, menoscabe o anule el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y la igualdad real de oportunidades de las personas o produzca cualquier otro efecto que ataque la dignidad humana. Actualmente en México existe una ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, sin embargo es de carácter federal y no general, por lo que resulta impredecible, imprescindible, perdón, que todas las entidades federativas cuenten en su orden jurídico local con una normativa encargada de proteger el derecho a la igualdad, esto es a la no discriminación, misma que debe incluir la existencia de un organismo rector en la materia que se encargue de la aplicación y vigilancia de esa ley, pues la ausencia de la misma provoca que sólo una parte de la población mexicana tenga protegido su derecho a la no discriminación a través de una norma específica. A la fecha existen 21 leyes locales en la materia de la no discriminación, 11 entidades federativas tienen pendiente la creación y aprobación de este ordenamiento de esa naturaleza. Estimamos que es de suma trascendencia que la legislación antidiscriminatoria a nivel local esté armonizada a la federal, pues eso permitirá que el respeto y garantía del derecho a la no discriminación sea uniforme en todo el territorio nacional, sin que existan diferencias sustanciales que provoquen un sector de la población no tenga protegido ese derecho. Algunos de los beneficios que traería apadejada la creación de leyes estatales antidiscriminatorias, entre otros serían, contar en la entidad con un organismo rector en la materia, dar cumplimiento a las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado mexicano a través de la ratificación de los convenios y tratados internacionales, instrumentar políticas públicas en la materia que contribuyan a lograr la igualdad y garantizar el derecho a la no discriminación, principalmente enfocadas en los grupos en situación de discriminación. Por lo anterior, manifiesto que la armonización de las normas jurídicas que tiendan a garantizar, proteger y tutelar los derechos fundamentales, como en este caso particular, al de la igualdad, que como seres humanos nos corresponde a todas y todos sin disinción, es una deuda que el Estado mexicano y la sociedad en su conjunto tenemos y como consecuencia tenemos que saldar. Conscientes de ello, compañeras y compañeros diputados, el grupo de la fracción Movimiento Ciudadano votaremos a favor de este acuerdo. Es cuanto.